Que no es nuestra, esta canción deja de ser nuestra cuando ustedes la adoptan Las canciones dejan de ser de sus propios autores Y va a venir este pequeñín que está acá Mira, mira, ¿viste que queda? Aplausos, pala Y el micrófono de oro, ¿ves? Para Oh, sí Esto es lo que pasa, mira ¡U! 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 Escucha Vení, vení ¡Góranse! ¡Góranse! ¿Estás ahí? ¡Oh, sí! Ahí va, papá ¿Se escucha bien? Y me falta Cristian, mirá Quichito Sí, señor Sí, señor ¿Esto es? A ver Cha, cha, cha Bueno Esperemos que sale Somos como Pavarotti Bueno Medio 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 Chau No 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 Eh, bueno, vos es esa Sí, yo me quedo acá ¿Vienes la canción? Cuando los chicos del revanquíran ¿La mirá ahí? Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!